Este tiene que estar cargando de información, compadre. ¿Ah? ¿Un cargado? Sí, ¿ah? La información. Sí. Hoy venimos todos vestidos normal, cada uno con su tallita, su cuestión. Sí, correcto. Mañana todos de rojo, papá. Por supuesto, apoyando a la cele. Por supuesto. Buenas noches, compañeros. Hermano, bienvenido. Felicidades. Muchas gracias, es igual. Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo. La veo más cercana, compañera. ¿Qué te pasa con los labios? Me estoy limpiando porque quiero que estén perfectos para cuando los roces. Yo pensé que fue por el beso que te di en antes. No, ese ya me lo arreglé. Ahora, con las felicitaciones de este, yo no sé ni a quién cocatearle. Bueno, bueno, somos hermanos. Tú entendiste, bebé. Ay, yo sé, bobo. Nada más te amo a ti. Y belleza extrema. Y el tercer piso. Tercer piso. Contento, emocionado y con una stand de tenores, redoblantes y bombos acá en el tercer piso. Sí, señora. Esta vuelta yo sí sé qué está pasando con eso allí. A ver, dígame. El tercer piso. Y Soto y Cognitiva van a marchar el 28 en boquete. ¿Cómo va a ser? Pero va con las botas y las botas esas. ¿No sabías eso? De salida te digo, Cash, el bombo es de paparazzi. Me imaginé. Pero las botas van para allá también. Con mi compadre que te tiene aquí. ¿Yo qué? ¿La bota esa? Tú agarras la marimba. Oye, la marimba no es él. Exacto. No, es la lira. Mira, oye. Pero, bebé. La marimba creo que... La marimba es acá. Ajá, la marimba es así como... No, 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 no. Dígame que no es la marimba. Entonces vamos, buena salsa de una vez lunes, paparrurro, salsita. Oye, buena salsa. Oye, oye, oye. Buena salsa. Un pancito de bolita. Está empezando bien, Ashley. Vamos a ver cómo va. Un pancito de bolita. Prepara la señora, las pantuflas, las cobrejas de colegio que están en la casa ahí, sentadita ahí. Oye. Mira esa pantufla para ti. De narco. No gusta. ¿Te gustó? No me gustó. Son como de... Son como de... Son como de... Son como de narco. Esto, bueno. El paparrurro. Ajá. ¿Cómo así que vienen cambios en el Consejo de Seguridad? Oye, oye. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio, brother, eh? No, 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 no. qué helado por los lados de la ace que dicen que allí meana puede tener sus días contados pero que comenta que comenta que le está pisando fuertemente los callos nada menos que el patrón esos callos me dejaron bueno oye lo que nadie ha dicho con seguridad pregunto pregunto por qué se fue ricardo alberto arias de la directiva del diario la prensa buena pregunta bueno las malas lenguas me comentan que la respuesta está escuche bien en un tweet que puso fonseca mora hace unas semanas en donde se preguntaba que si la prensa no tenía plata porque no votaban un poco de vagos que no han escrito nada mira los vagos fue la moda compadre dice que ahí es donde está la respuesta vaya usted a buscar los twitter y la cuestión esta de bueno oye y qué te digo de la perreada que les soltó yo cómo se diría ese nombre joseph stiglitz joseph stiglitz joseph stiglitz hoy en en panamá en la w radio de colombia ajá me parece que eso de los panamá me parece que eso de los panamá se va a volver a hinchar paparrón joseph stiglitz joseph stiglitz En pleno programa Bárbara esta mujer Dime tú Oye Y se hizo de sus dos El Congreso de Seguridad de Girón Ah no Pero por qué será que se hizo No hay ni una foto que se hizo O yo hago la imagen Que se hizo Quienes son los que se ganaron Ese camaroncito de organizar eso Paparrorro Saludos a la gente De Festi Eventos No puede ser de nuevo Y los amiguitos del Parque Omar Que bárbaro brother Que te digo cash Oye Ya no le invitan a uno Acá hay una actividad Así que no brother Con el set de tantos camiones Pero Pero Señores Les digo algo Mañana todo el mundo Con su bandera Vestido de rojo Porque me imagino Que vieron todo lo que Bocifero ¿Cómo es que se llama este? Ay yo no lo hizo A ese pobre ser humano Lo que han dicho No no Mañana Le vamos a poner un zipper En el hociquito No hay imagen por ahí De hociquito Bueno Entonces Adiós Véngale Dice Soto Que él tiene un hociquito De hule Para fight el son Que ese hociquito Tiene bien Hidiendo No